Padres de familia del Instituto Técnico Industrial Superior reclaman cuanto antes la salida de un profesor de artística a ese plantel educativo por presuntos actos inmorales en el aula de clases. Lastimosamente viene presentando conductas inadecuadas con los jóvenes, con los niños, aparte de eso a deuda de dineros con los padres de familia, con la cuestión de los libros que él solicitó. Nunca llegaron los libros, el dinero nunca lo ha entregado, o sea, prácticamente hay casos incluso hasta de acoso por parte del profesor hacia algunos alumnos, casos serios. Las denuncias están interpuestas ya ante la Secretaría de Educación, el comité directivo del colegio también, la rectoría. Sí, estamos en eso porque realmente ya nos cansamos de esta situación. El secretario de Educación, Óscar Jaramillo, quien atendió a los padres de familia en su despacho, aseguró que el docente será llamado a descargos este martes. Hay que separar al docente de los estudiantes. Ya hoy, si Dios quiere, el señor rector nos va a hacer el acta donde nos va a informar cuáles son las circunstancias, y sobre esas circunstancias nosotros vamos a tomar la medida de que separar al docente, primero de las clases, no lo puedo retirar del servicio, o sea, no echarlo, no lo puedo echar, pero sí lo puedo retirar del servicio mientras que se aclara la situación cuando se trata de esos temas que son tan delicados como la sexualidad. Nosotros estamos también en la obligación de respetar lo que dice el Ministerio de Educación Nacional a través de la ley 490 que nos obliga a nosotros a aceptar ese tipo de docente. Seguramente en el Banco de la Excelencia, cuando él se inscribió, no dijo que había tenido problemas anteriormente con otros cargos. El docente que en el pasado había sido apartado de su cargo, fue contratado de nuevo por hacer parte del Banco de la Excelencia del Ministerio de Educación Nacional.